La respuesta de someter a cadena perpetua a quienes cometan crímenes con saña no detendrá la ocurrencia de este tipo de delitos, refieren feministas. Mire, nosotras, las feministas, nunca hemos demandado la pena, digamos, de por vida, porque entendemos que esto no es, en modo alguno, solución al problema estructural de la violencia en general y de la violencia contra las mujeres y las niñas en particular. Hemos dicho que la aplicación de penas es una de las alternativas para reducir la impunidad y para sancionar a los agresores que cometen delitos en contra de la libertad y de la integridad de las mujeres y de las niñas, pero también hemos dicho que eso no es suficiente, que el Estado tiene la responsabilidad de desarrollar estrategias integrales de prevención, de sanción y también de reparación a las víctimas de la violencia. Recientemente se conoció de un nuevo caso de femicidio ocurrido en San José de Bocay, departamento de Ginotega, donde la víctima tenía 38 semanas de embarazo. Según versiones periodísticas, previo al crimen, la hora auxisa rogaba a su agresor para que no le hiciera daño. Fundir a unos hombres agresores en la cárcel no resuelve lo que pasa en la sociedad, no resuelve la tolerancia social que hay ante la violencia, no resuelve la desigualdad entre hombres y mujeres que también está en la base de esa violencia. Y sobre todas las cosas no resuelve tampoco la impunidad, toda vez que, como sabemos, el propio Estado, por lo menos a partir de la crisis en este país, no solo ha sido cómplice de esa violencia, sino que también ha sido perpetrador. Es decir, las soluciones tienen que ser integrales, no puede ser una lógica punitivista, digamos, de un nivel de gravedad tal, digamos que lo que hace es confrontarse o oponerse al marco global de derecho humano al cual está el Estado de Nicaragua obligado a respetar. Marcos Medina, Noticias 12.